¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien contentos! Definitivamente. Muy buenas tardes. Gracias a todos los que están aquí. A los que nos siguen también por redes sociales. Amigos, amigas de los medios de comunicación. El día de ayer, el Tribunal de nuestro Estado dio la resolución de inconformidad promovida por el Partido Revolucionario Institucional a favor de nuestra coalición por Tamaulipas al frente. Contra todo pronóstico, los reubravenses decidieron un cambio. Y hoy, aquí estamos. Llegamos a la boleta y llegamos para ganar. Desde un principio fui respetuoso de los órganos electorales. Es por ello que reitero el más alto respeto que merecen las autoridades electorales en las que se hizo valer la voluntad del pueblo. En cuyas manos está la delicada responsabilidad de impartir justicia. No me resta más que darle las gracias. Por darme ánimo a cada uno de nuestros ciudadanos, de nuestro gobierno.